Los 50 Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el ala de mi casa Con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas y tenía forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el ala de mi casa Con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas y tenía forma de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás, la araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevida, ayer asustó a María Eso, cógela Oíste Alex, si sabes la de mi compadre Joselito, le dicen disque el genio Y eso por qué compadre Willy Porque cuando destapara una botella, ahí mismito aparece Los cincuenta de Joselito Hombre estoy viendo una cosa, en este pueblo no se puede tomar trago porque hay mucho goterero Y se lo pasan los domingos recorriendo, no se les escapa tienda, cantina ni granero Hay un Leonardo, un Mauricio, un Camilo, un Alejo, un Juan Carlos, hay un hijo de la negra Que cuando ven que uno está tomando trago, se le pega compañero, pero no compra ni media Sírvame un trago señor cantinero Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero Hágale joy, pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero Y estos son Alex, Alex, Vicky, Julio, los cincuenta de Joselito Amburo, marinero, que te deja el barco El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor Mejor es que conquisten cada puerto un amor El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar La mujer queda sola y el hombre no engañar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar Conquista en Barranquilla y conquista en Bogotá Conquista en Cartagena, Maracaibo y Panamá La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Música Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo no fui Tú me tienes que creer a mi Música Música Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Música Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que por ahí Tú me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Música Esa parranda es con los joselitos ¡Que viva la navidad! ¡Que viva! Música Música Arbolitos de navidad que siempre florecen los 24 Música Música No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Música Arbolitos de navidad que siempre florecen los 24 Música Música No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Música Este año me casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de navidad ¿Que me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Que me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Que me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Que me vas a dar? Música Los 50 de Joselito colombianos A mi ven un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y las niñas de mis montañas No me ven trago extranjero, es caro y no sabe a bueno Porque yo prefiero siempre lo de mi tierra primero Ay, que orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo Música A mi cántame un baboco de esos que llegan al alma De esos que a mi me arrollaban cuando apenas te se amaba Lo demás será bonito Pero el corazón no salta Como cuando a mi me tocan una canción colombiana Ay, que orgulloso me siento de haber nacido en mi patria Con los 50 de Joselito Con los 50 de Joselito Ay, 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 ay Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Hace un mes que no estoy entre tus brazos Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando chequequé mi suegra me tenía el ojo clavao Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera mi suegra Te quita, no te entres tanto Mirá que estés sufocado Mejor baile luz abierto Que así el mar del final Pica, 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 pica Rasca, rasca, rasca Que la pelucita Deja comezón Los cincuenta de José Leito En la pingamosa, planta rasquiñosa En la pingamosa, planta rasquiñosa Que la pelucita Deja comezón Le pico a Teresa Le pico a Estelita Le pico a Rosita Y a Encarnación Dile a Doña Amparo Y a Margarita Que tengan cuidado Con la pelucita Que la rasquiñita No se me ha quitado Que la rasquiñita No se me ha quitado Sigue la palanca Con el buen palito Aunque no haya plata Tomémonos un traguito Me llaman Me llaman Me llaman el huerfanito Ay, ¿por qué ando? ¿Por qué ando por la barriada? Y mi morena Mi morena No me quiere Óyeme, caramba Yo me voy Pa' la sabana Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo dinero Mucho menos Quien me quiera Yo no tengo padre Yo no tengo madre No tengo dinero Mucho menos Quien me quiera Saboncito Saboncito Los cincuenta De José Lito Ayer que salí a la calle Me encontré con Margarita Como yo andaba tomando Le brindé una copita Y ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó Vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche A punta y copa Y la voy levantando en el día A punta y copa Y la voy dejando borrachita A punta y copa Y la voy levantando en la noche A punta y copa Me invitó para su casa Y allí seguimos bebiendo Bailando el día y la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba La agarraba muy contenta Se la llevaba a la boca Y me decía esto Si es sabroso Te lo ruego José Lito Que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche A punta y copa Y la voy levantando en el día A punta y copa Y la voy dejando borrachita A punta y copa Y la voy levantando en la noche A punta y copa Me gusta, me gusta y te gusta Nos gusta el ron de vinola Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ahí también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta, me gusta Ahí también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Bueno muchachos vamos a aprender esta fiesta Miren los instrumentos y armemos la parranda Vamos mi amor Mi amorcito que te llevaré decimo quinto festival en guarare Miren como baila mi compadre con mi comadre Los cincuenta de Joselito Siento en mi boca los besos que me diste Aquella tarde ingrata cuando el sol se oculto Me da tristeza y al mismo tiempo lloro Al ver que traicionaste mi pobre corazón ¿Por qué lo hiciste mujer? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Si mi alma siempre te dio sincero amor ¿Por qué lo hiciste mujer? ¿Por qué lo hiciste mujer? ¿Por qué lo hiciste mujer? ¿Por qué? Miraste de mis besos Miraste de mis besos, de mis caricias y mis amores Si tú no sabes querer, y te gusta traicionar, ¿por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, y te gusta traicionar, ¿por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? ¿Debo buscar? Ya para qué, si tú me lloras Ya para qué, si estás sufriendo Ya para qué, si tú lloras Ya para qué Manuela tiene una piscina Y la quiere de verdad Que no la cambia por nada Y la quiere de verdad Cuando llega noche buena Y la quiere de verdad Siempre la tiene mojada Y la quiere de verdad No quiere fiesta con ella Y la quiere de verdad Y la carga donde va Y la quiere de verdad Tiene la salita en pie Y la quiere de verdad Y la mejilla colorada Y la quiere de verdad José Fala Capuchón Cuando llega la coquera Ven a prisa el criticón Ya me la echaron pa' afuera José Fala Capuchón Cuando llega la coquera Ven a prisa el criticón Ya me la echaron pa' afuera Corre, corre Capuchón Que te cogen los galanes 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 José Lito se sigue cantando Pa' que ustedes nos sigan gozando Ya me voy de esta tierra Y adiós Buscando hierba de olvido Dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Los cincuenta De José Lito Cuando viene de la paz algún amigo Te pregunto si han visto a Miguel Canales Cuando viene de la paz algún amigo Le pregunto si han visto a Miguel Canales Dicen que la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Dicen que la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale De su vida, de su vida no se sabe Porque Miguel la montaña está perdido De su vida, de su vida no se sabe Porque Miguel la montaña está perdido Dicen que tiene barba como un padre Que tiene mucho pelo como un indio Dicen que tiene barba como un padre, que tiene mucho pelo como un indio Que le estará pasando al pobre Migue, que tiene mucho tiempo que no sale Ay, que le estará pasando al pobre Migue, que tiene mucho tiempo que no sale Ay, apuesto que si sabe que yo vine, de la montaña sale el pobre Migue Decile que lo espero aquí en La Paz, que si no viene aquí yo voy pa' allá De Reyes Torres ya yo he recibido, muchas razones y un poco he recao Y ahora me dicen que está resentido, porque no le he bautizado el pelao Pero le juro, compadre, que era que estaba ocupado Porque Calona no sale del algodón que ha sembrado Ay, no se preocupe, compadre, que yo le bautizo el pelao Ay, no se preocupe, compadre, que yo le bautizo el pelao Porque Calona no sale del algodón que ha sembrado Porque Calona no sale del algodón que ha sembrado Póngelo mi gente, se lo canta ya que no hay libro Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Tengo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema me quiere, que no quede nada Que no quede huella, que no hay, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no es que no, que no quede huella Porque estoy seguro que todo mi amor ya ni me recuerda Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Que me ganas de bailar, de bailar hombre María Teresa tiene ganas de combanchar Cuando suena la orquesta empieza a rebulear María Teresa tiene ganas de combanchar Cuando suena la orquesta empieza a rebulear Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, ese sí lo pago a rachar Con don Virgilio el peco, que goloso pa rumbear Con el negrito Mendoza, ese sí lo pago a rachar Con el negrito Mendoza, ese sí lo pago a rachar Los impuestas de José Lirico Sobre un cambronino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un cambronino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito El primer besito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito El primer besito que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantado Te lleva el pico apretado Pajarito de sabio Suelta ese beso robado Paso volando y no ha cantado Te lleva el pico apretado Pajarito de sabio Suelta ese beso robado Acaba de llegar el pájaro platanero Ya comenzó a picar Y el plátano cayó en el suelo Pajarito, pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Acaba de llegar el pájaro mañanero No deja de picar Y el plátano le suelo Y el plátano le suelo Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, platanero, pajarito Pajarito, plantanero, pajarito Pajarito, plantanero, pajarito Dos y cuenta de José Lento Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar A los delitos no llores, pones amor en hermosa A los delitos no llores, pones amor en hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay José Lito, quiero a esa muchacha Dame porque tiene, la vida muy risueña Ay José Lito, quiero a esa muchacha Dame porque tiene, la vida muy risueña Oye Nostra María, baila mi cumbia Con los José Lito Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita, ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Y esto es para mi gente de la montaña Vamos pa' Medallo pues Yo necesito una negra que me comprenda y me desomor Yo necesito una negra que me comprenda y me desomor Pa' mi puede ser piñata, bien Arizona, bien tu mamona, boca y trompona Que sea pa' ti torcida y bien caretas como yo no El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga ella conmigo buena intención El todo es que tenga 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 de limpiecito su corazón El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga El agua acero que me está cayendo Me grita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Que la guardia te queda ya muy poco Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto más este agua acero Me estoy congelando Ya no aguanto más este agua acero Me estoy congelando Que aguanto acero tan grande mi nena A la quebrada fui por la mañana, un baño suave estuve allí gozando En la parranda estuve muy sabroso y por mi nena estuve sollozando Ábreme la puerta mi nena, que me estoy modando Ábreme la puerta mi nena, que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero, que me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero, que me estoy congelando Ándale Mauricio El aguacero que me está cayendo, mi grita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando, que el aguardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi nena, que me estoy mojando Ábreme la puerta mi nena, que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero, que me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero, que me estoy congelando Ábreme la puerta mi nena, que me estoy congelando Ábreme la puerta mi nena, que me estoy congelando Ábreme la puerta mi nena, que me estoy congelando Ábreme la puerta mi nena, que me estoy congelando